Muy buenas, bienvenidos a mi canal Batracio Games y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que esta vez voy a enseñarte a ti o a los que están viendo el vídeo cómo hacer un truco de magia con cartas. Creo que la baraja esta es muy mítica y seguro que alguien de vosotros la tendrá. A ver, así es como se vería el truco, ¿no? Yo estoy delante. Coges una carta. Es esta, ¿no? Pues bien. Ahora voy a... vamos a colocarla aquí. La coloco aquí. De hecho voy a meter aquí una cartica y ya está. Vale, ahora... tú vas a buscar... voy a buscar una carta... y con... a ver... Tu carta es roja, ¿verdad? Bien, te aplico con las manos. Tu carta es... no es un número, ¿verdad? Bien. Tu carta es un rombo, ¿verdad? Sí. Vale, ahora voy a ponértela aquí. Vamos a ver estas, ¿vale? Esta no es la tuya, esta tampoco, pero esta supongo que sí. Pero antes de que la abras, yo voy a hacer para acá. Esta no es tu carta, sino es esta tu carta. Y el otro dirá, sí, es esta, igual. Bueno, así se ve. Pero ahora os voy a enseñar cómo hacer el truco. El truco se trata de esto. El más va a coger una carta, cual sea, cualquiera, ¿vale? Va a coger una carta. Vale, ahora... tú lo que vas a hacer es abrir tu baraja. Vas a abrir tu baraja. Un momento, me pongo aquí. Vas a abrir tu baraja. Y, sin que se note mucho, tú vas a ver esta carta. Vale, tú vas a ver esta carta. En mi caso va a ser... es el 2 de picas. Entonces, tú lo que vas a hacer es, disimuladamente, le dirás que coloque aquí la carta, la colocará, y tú lo taparás, ¿vale? Lo taparás. Y ahora, extenderás el mazo, ¿vale? Y buscarás el 2 de picas. En mi caso, es este. Y su carta es la J de picas. Entonces, vas a coger dos cartas de delante, ¿vale? Dos cartas de delante, estas dos. Y las vais a poner, decís, voy a hacer un corte, así, porque quiero, ¿no? Vas a ponerlo. Y ya está. Vale, ahora lo que vas a tener que hacer va a ser, con esta carta, le vas a ir diciendo cosas que no tienen sentido, ¿vale? Por ejemplo, tu carta es negra. Tapas con el dedo. Intuyendo, ¿vale? Tu carta no es un número. Bien, lo tapas con el dedo. Y ahora, él va a pensar, es un no porque esta es mi carta y no ha dicho nada. Entonces, le dices, tu carta es un pica, ¿vale? Y en vez de coger su carta, coges la de detrás con esto, ¿vale? Disimuladamente. Está aquí, pues, haces esto, lo colocas y dices, vale, tu carta, ¿cuál es? Entre estas tres. Y él dirá, esta. ¿Estás seguro? Dime cuál era tu carta. J de picas, pues, ábrela. No es un j de picas, es el dos de picas. Tú vas a hacer así, clic, y esta es tu carta. Y así, este es el truco, él va a flipar, va a alucinar y todo lo que tú quieras. Y eso. Y este es un buen truco que vas a poder hacerle a alguien y estará bastante guay, porque la gente se quedará en plan flipando, ¿no? En fin, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo y suscribiros para más vídeos. Comentad abajo en los comentarios, obviamente no vais a comentar en medio del vídeo. En fin, comentad qué os ha parecido esta idea y si queréis que siga subiendo este tipo de vídeos. Si queréis, pues, dadle así y ya está. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.